¡Gracias! Me conozco del bus un techo para Chile ¿Te acordáis? El trabajo de invierno termino yo enfermo Por tomar pistola en los tijerales ¡Si sacas de vernos! Oye el recuerdo, ¿cómo te va? Buenas un padre, perro, people, zorro, papá Oye mía, ven pa' acá Te presento a mi perro, mi guacho, ven pa' acá Que este es mi cabro, un caballero, un cabro sano Bailando con aro de perla y un anipola Con ese baile viernes se hincharon la bola Y a mí se convirtió con Lola No necesito Slidy y empezándose la zona ¡Así me voy a carretear! Por la quejero ya le saqué todo el dinero ¡Así me voy a carretear! Una vez con la gobierna Que tengamos su arro de perla ¡Así me voy a carretear! En una secuana es una mentira ¡Así me voy a carretear! ¡Oye! ¡Déselo a la guión! Chepa, tú no te prendas que suelo un suegrito Pero el que te diferencien de toditos estos tipos Porque mira la moral y se me genera una duda Lo pienso fríamente y no hay diferencia Tú le elegamos bien vestidos Más en el nuevo show Objetivo que bailen el ritmo no está en voz Con la letra es bien liviano No es nada contundente Repito, tenemos que bailen el ritmo ¡Ana, na, 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 na! Calma mi hermano Te puse con que viste Y si quieres diferencia Te puedo hacer una liga ¡Ay, qué importa, weón! Mira qué rico... Ya todo se puede acuerdar una liga ¡Mira! Entonces, boliviano, lentido, sin apuro Y el discurso enrolla y talmente Tres chico, boleto y perreo Que va hacia el ombligo Si no importa que el gato Si no importa que el gato Si no importa que el gato Al cajero voy a carretear Porque al cajero yo ya le saqué todo el dinero, mamá Y así me voy a carretear Yo quiero una piscola con piel Y así me voy a carretear Porque al cajero yo ya le saqué todo el dinero Y así me voy a carretear Y te lo explica a Bel Bien, na, y super la y super high Con los mili con costai, con la titi que costai Vamos bajando de la casa de la barba ¡Cachai! Y que si, lo pasamos un porfono, un porfono Y nos tomamos una chala ¡Cachala! Con rato buena idea Con los titi con la titi nos unimos Que torrela Y que si, que le hiciera pero que se le va a hacer Nos volvamos caballar y nos vamos súper bien ¡Súper bien! Allá, allá, vámonos a la playa Lleva tu toalla Y después de esa playa Nos pasamos para que caballar La pinchota todo decidido Nos vamos para que Sabo a ver que el mojomino Es partido Sí, me encanta Vamos a carretear Cuarta, ya conozco una picada de huevo Sushi bar Vamos a buscar a la María Trinidad Y seguro ya nos puede vivir Uno fripa Va, sacan a mí y el medio panorama Y el fin de semana Nos pasamos, tiene raya Levanta, lele Unas sonigas en negro Por eso yo le digo Que nosotros somos besos de huevo Por el cajero Y ahí podemos sacar La cuenta que ya le empezó Le diga a mi papá Que allí me voy A carretear Porque al cajero Yo ya le traje todo el dinero Allí me voy A carretear Porque tengo la gobierna Que tenga mucha fe de verdad Así me voy A carretear Ya me voy 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 Quiero una piscola con piernas Que tenga aro de perla Quiero una piscola con piernas Que tenga aro de perla Aro de perla Quiero una piscola con piernas Me tengo aros de perla, ya aros de perla, ya quiero una piscola con piernas Me tengo aros de perla, ya aros de perla, ya quiero una piscola con piernas Gracias por ver el video